Ejemplo Clima Comenzar Pobre Ejemplo Comenzar Puedes parar Estudiar Frío Necesitar Parar Vida Dú o no Nos Mú Ejemplos Árbol Ejemplos Ejemplos Tercero Tercero Primero Primero Tercero Árbol Ej Olvidaste E Diccionario Mi Responder Tú Olvida Olvidaste ¿Cuándo vas a Responder? ¿Cuándo Vas A Responder? Yo Empecé Un Curso Nuevo Ayer Nosotros Empezamos Nosotros Empezamos A Tú Enseñaste Enseñaste Ale Aquí ¿Qué clase Empezaron Ustedes Empezaron Empezamos ¿Qué clase Empezaron Ustedes Ayer Empezar Niño Niño Niños A Tienen Parar Empecé La Univ Empecé La Empecé El Examen Hace Hora Ellos Enseñaron Un Enseñaron Enseñar Ense Yo Empecé Un Nuevo Curs Ayer